Amigos ya llegamos de la escuela Si Ya por fin es viernes Ya no vamos a ir a la escuela Hasta el lunes Pero imagínense no haya escuela el lunes Por el frío y obviamente La play de mi primo Dame mi mochila de Mickey Mouse Es tu responsabilidad novia Dale la computadora Ya voy Que bueno Que bueno Ya no puedo esperar para ir al Ben y Llanas Mañana No Mañana no vamos es el domingo Sonza Pero si llega tarde Ya deja de exagerar No Ya deja de exagerar Eres bien exagerada Au ¿Quién dejó las luces apagadas? Bueno amigos pues ya Por fin tenemos nuestro Fin de semana Nos veremos hasta la próxima Bye